¿Por dónde empezamos hoy, senador, después de lo ocurrido ayer en tu cámara, en el Senado? Pues primero por desearle buenos días al auditorio de Buenos Días Ciro por la mañana. Eso siempre es bueno. Y pues feliz mes de la patria. Y este... Y muchas gracias. Y un poco desvelados en el Senado. No, pues la verdad es que nosotros intentamos cambiar el curso de la historia del Senado y del país y no lo logramos. Hay que decirlo con toda claridad. Nosotros mantuvimos los 52 votos del bloque opositor. El Grupo Popular a veces apoya al gobierno, a veces se opone. En esta ocasión nos opusimos a la candidatura de Armenta. No la consideramos confiable, sinceramente. Y perdimos nosotros, hay que decirlo. Pero no fuimos los únicos que perdimos. Perdió primero Claudia Sheinbaum con una candidatura de Higinio, de Narro y de Gabriel García. Perdió el gobernador Barbosa, que no quería. Yo lo tengo a precio, el gobernador Barbosa. Perdió Delgado, que no fue tampoco, hizo el vacío. Mario Delgado, el presidente de Morena, hizo el vacío y no fue a la plenaria del grupo parlamentario de Morena. Yo no estoy seguro que haya ganado Ricardo Monreal, la verdad, con toda sinceridad. Yo creo que, recordando aquí deportivamente a alguien que se está homenajeando en estos días, que homenajeó Javier Alarcón y todo el mundo en el fútbol, lo conocen, al perro Bermúdez. Yo creo que Ricardo Monreal era suya, la tenía y la dejó ir. ¿Qué dejó ir, Germán? La presidencia del Senado. Necesitaba votos que no le iban a llegar, votos de Morena. Los tenía en el grupo de Morena. No, 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 el auditorio tuyo merece sinceridad. Y hay que decir que los tenía y que al final solo tuvo los votos de la oposición y que allí hubo un cálculo temeroso y que allí faltó coraje cívico. Se arrugó, Monreal. Y que ahí, pues la verdad es que yo sinceramente le faltó coraje cívico para hacerse de la presidencia del Senado y apuntalar algún proyecto hacia el futuro, como yo lo dije aquí desde el 23 de junio, que si quería ser presidente de México tenía que pasar por la presidencia del Senado. Yo lo respeto, yo le tengo aprecio, creo que es un gran político. Lo que dijo antier, que el Senado no es extensión del Ejecutivo, sino órgano de control constitucional, pues lo aplaudimos, nos causó entusiasmo. Lo que dijo antier, que la Guardia Nacional se debe modificar la Constitución si se quiere militarizar, nos causa entusiasmo. Esperemos en los hechos que eso se mantenga. Nosotros, escuché yo a Yul en Rementería, no se trataba de la presidencia del Senado, se trataba de cambiar la correlación de fuerzas en el Senado de la República y hacer del Senado de la República un verdadero órgano, palabras de Ricardo Monreal antier, órgano de control. Hoy estarán ahí los equilibrismos y el conveniencierismo de Armenta. Y entonces, en la presidencia, la verdad, tampoco no nos chupamos el dedo. Una cosa es que ya hemos perdido ayer y otra cosa es que nos chupemos el dedo. Pero... ¿Perdieron ayer? Claudia, Barbosa, Delgado, nosotros, y yo no estoy seguro que haya ganado Ricardo Monreal. ¿Nosotros somos, en este caso, el grupo plural o es el bloque opositor de contención? De entrada, el grupo plural estuvo ahí en este bloque, en esta ocasión. En otras ocasiones no hemos estado, no siempre apoyamos a la oposición y no siempre apoyamos al gobierno. Eso lo dijimos desde un principio. Y creo, creo que se le fue, para siempre, el 2024 a Ricardo Monreal. Si es que tenía alguna oportunidad. Si es que tenía alguna oportunidad. Bueno. Pues, triste balance, senador. Este, sí, aquí hay que insistir, aquí no hay que darse por derrotados. Yo soy de los de el Coyote y el Correcaminos, que el Coyote no se rinde y siempre va a buscar al Correcaminos. Algún día lo va a alcanzar. Y no es la presidencia del Senado lo que iba a alcanzar, sino lo que queremos alcanzar es una Guardia Nacional que sea encabezada por un civil. Es un INE fortalecido. Y yo lo he dicho en este programa, y lo vuelvo a decir, después de ayer en el Senado, con más ganas, lo que nos queda de independencia, de control al poder de la 4T, es el INE imparcial que hay que defender, es la autonomía del Banco de México y algunos jueces imparciales en este país. Eso nos queda para defender a la República. A defender a la República se necesita coraje, se necesitan arrestos, se necesita que haya valentía, para decirlo con toda suerte. Repítenos, INE. Lo que le queda de defensa a la República, es decir, a la República es la de todos. República es lo más público que tenemos. Es INE, es Banco de México y es algunos jueces imparciales y eficaces independientes. Y ayer... Si me permite, sumaría al menos al INEGI, ¿no? La estadística del INEGI también es un contrapeso. Sí, el INEGI y el INAI, digamos, es un poco... INEGI y INAI. INEGI y INAI son... Sí, en ese sentido yo la valgo. Insisto, algo que también he dicho yo, la soberanía, ahora que está el mes de la patria, la soberanía no está en los discursos del presidente, de los diputados, de los senadores, de los alcaldes de los municipios, que nos desgañitamos diciendo que somos soberanos y que la soberanía... Ni siquiera está en los pozos petroleros. La soberanía está en un quirófano eficiente de salud pública que saca de la muerte a un mexicano. La soberanía está en un aula que saca de la ignorancia a un niño, de la calidad de educación. La soberanía está en una calle sin temor. La soberanía está en una calle en la que no hay pánico, en la que no triunfan los criminales. Y eso es lo que yo quería en el Senado, que se reorientara una mayoría hacia una soberanía eficaz que sientan los ciudadanos, no a discursos grandilocuentes, bla, 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 de los que ya estamos como ciudadanos. Y ya está la gente hasta... ¿Iba a decir otra palabra? Pues sí, pero está hasta la coronilla, hasta el tope, hasta el gorro, hasta la madre, si tú quieres. Pero, mientras tanto, el presidente López Obrador sigue con su popularidad en torno al 60%, cuatro años. ¿Dirás que son cosas distintas? Yo creo que no. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. O sea, ¿te acuerdas que hace no mucho existió un bloque, ¿cómo se llamaba? La Alianza Federalista de Gobernadores. Que alguna vez diez gobernadores trataron de hacer un bloque de contención al presidente López Obrador. Ya no existe. Y ya no existen algunos de esos intentos por confrontar, por hacerle frente al presidente López Obrador, ni siquiera en su cuarto año. Ahora hay un opositor, un panista, presidiendo Cámara de Diputados, a partir de hoy, a partir de ayer, ¿no? Ayer fue elegido, hoy comienza ya a funcionar. Si se empieza a usar la presidencia para defender a su aliado Gerardo Vargas en el Estado de México, al ladrón de Gerardo Vargas, que el Reforma ha dicho con toda claridad, si empieza a Santiago Krill a usar la presidencia de la Cámara de Diputados para defender a su aliado Gerardo Vargas, indecente, va a empezar mal. Yo le creo al Reforma. Es Enrique, Enrique Vargas. Enrique Vargas, sí, Enrique Vargas. Enrique Vargas. Yo le creo al Reforma, por supuesto, y yo creo que no se debe usar la presidencia para reglijos y privilegios ahí entre los jueces, y hablarle a Saldívar y ayúdame, fíjate tú, y a... No, la presidencia de los órganos de gobierno son precisamente para eso, para gobernar, no para sacar canonjías y ventajas personales. Lo digo en condicional, si lo usa. Para eso, va mal. Bueno, para cerrar este tema, ¿no consideras confiable a Alzeor Armenta? Alejandro Armenta, el nuevo presidente del Senado. Pues mi voto fue por Ricardo Monreal en la tercera votación. Yo considero más confiable a Ricardo Monreal, o lo consideraba así, a la hora de emitir mi voto. Se tiene que ganar, Armenta, la confianza con el ejercicio de la presidencia. Si empieza con... Las cosas que le convienen. Las cosas que le convienen. Con conveniencias. Pues será un fracaso y yo creo que tiene que hacer una presidencia imparcial. Vamos a pausa. Seguimos conversando con Germán Martínez. Ocho con veinte, volvemos. Veinticuatro. Bueno, dejamos el tema de lo que ocurrió ayer en el Senado. Por cierto, un senador es que... Muy cercano al presidente López Obrador, Gabriel García. No sé si lo siga haciendo. Depende qué columna leas. Dijo en la mañana, promoviendo la candidatura de Eugenio Martínez, que parecía era el preferido de Palacio Nacional. O que Palacio Nacional dirá que no se mete en estas cosas. Dijo, no, vamos a votar por el senador Armenta, si nunca ha visto al presidente Obrador Manuel. Pero ya lo va a conocer. Eso dijo, ¿no? Sí, eso dijo. Eso dijo, Ciro, pero pues... Pues terminaron votando los morenistas. Surprise lo terminaron votando. No sé si de bueno, de mal grado, o porque no les quedaba de otra Germán, pero terminaron votando por él. Ganó el que nunca ha visto al presidente. Surprise, pero ya lo va a conocer. Ya lo va a conocer. Y perdió el que siguió toda la vida a Eberto Castillo, Eugenio Martínez. No merece Eugenio Martínez ese trato para mí. Y, en fin, yo ahí la dejo. Creo que Monreal perdió una gran oportunidad de hacer historia, de hacer historia con mayúsculas en el Parlamento. Y yo, sinceramente, creo que podemos insistir y podemos obtener una Guardia Nacional Civil, no tocar al INE para debilitarlo, y mantener nuestros compromisos internacionales con el T-MEC. El tratado, si se modifica, si se reforma el Tratado de Libre Comercio, o el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, tiene que pasar por el Senado de la República. No se olvide el artículo 1, el artículo 2, el 135 de la Constitución. Entonces, estas ocasiones son ocasiones importantes que desperdicia Monreal para, de cara al futuro. Cada quien su responsabilidad. Mi respeto y mi aprecio a Monreal, que aprecia a la UNAM, que aprecia al Senado, que aprecia a sus compañeros, que aprecia al diálogo. Por eso sacó los votos del Grupo Plural. Pero, insisto, como dijo el perro Bermúdez, era suya. Y la dejó ir. Y la dejó ir. Bueno.